¿Qué es Ecosís Ingeniería? Ecosís Ingeniería desarrolla procesos de sensibilización y concientización en seguridad, salud en el trabajo y ambiente mediante la realización de campañas de seguridad vial para la operación del transporte crudo en el bloque Llanos 34 ubicado en los municipios de Villanueva y Tauramena en el departamento de Casanare mediante el operador de carga líquida de este bloque Impala y Transfigura Dichos procesos de sensibilización y concientización fueron ejecutados los días 26, 27 y 28 de abril del año 2017 en donde se realizaron procesos de concientización en uso, cuidado y mantenimiento de elementos de protección personal para conductores, control y monitoreos de velocidad en las áreas de operación del bloque Llanos 34 además de estas actividades vinculamos a las campañas de sensibilización y concientización a las comunidades ubicadas en la zona del área de influencia de la operación realizamos control y vigilancia del cumplimiento de la política de alcohol, drogas y tabaco mediante la realización de pruebas de alcohol en aliento fomentamos el cuidado y la preservación de la flora y la fauna presentes en las vías efectuamos a los conductores de manera lúdico-pedagógica la revisión y el cumplimiento de los estándares de seguridad mediante sus comportamientos en la vía basados en la fórmula de un trayecto seguro mis cinco sentidos más precaución menos velocidad porque mi familia me espera en casa agradecemos a Impala, Trafigura por permitir la realización de estos procesos que son tan importantes para la comunidad fiat Ecosis, 10 años salvando vidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!